Una llama en la noche se alza, una presencia que nunca fracasa Ojos fieros brillan ya, un guerrero listo para luchar Una llama en la noche se alza, una presencia que nunca fracasa Ojos fieros brillan ya, un guerrero listo para luchar Ojos de fuego, rabia sin fin, los cuerpos de los Cobis caen así Con su espada sin dudar, el cazador de Cobis viene ya No hay piedad, no hay lugar, él los cuida, los va a cazar Los Goblins se ríen, piensan que ganarán, pero la caza acaba de empezar En cada paso la tierra tiembla, en cada aliento sus vidas quiebra Por cada grito que resuena, la sangre de bestias arren su pena Golpea como un trueno mortal, no quedará quien pueda hacer mal Ojos de fuego, rabia sin fin, los cuerpos de los Cobis caen así Con su espada sin dudar, el cazador de Cobis viene ya No hay piedad, no hay lugar, él los cuida, los va a cazar Y yo soy el Goblin Slayer No hay lugar, no hay lugar... No hay lugar, él los va a cazar, el cazador de Cobis caen así